¿Qué tal amigos? ¿Cómo van a cosas? Soy Huarty y dejanos aquí estamos de vuelta, sí señores, solo les traigo una pequeña mod super interesante para nuestra aventura, disponería para Minecraft 1.16.3 y otras versiones, Forge, si ya no tienen que comentar el mod, arriba aparecen notifican mal, ¿verdad? La mod es super sencillita, nos permite guardar experiencias en botella, para eso necesitamos el XP Battle of the Machine, un montón de lingotes, más un frasco, nos dan esta máquina, nos llevamos una, las botellas son estas, bottle XP y nos llevamos frascos vacíos, la colocamos en nuestro mundo, no requiere energía, simplemente experiencia, ahí está, aparece nuestra carita con la cantidad de experiencia que tenemos, colocamos una botella y yo digo no, yo quiero llevarme una botellita de 200 de experiencia, la sacamos de aquí, miren, exactamente una botellita, no la tomamos, no hay que tirar nada, digamos que quiero llevarme toda mi experiencia en una sola botella, colocamos aquí 3200, sacamos la botella, nos debitan todo, menos 3200 experiencias y aquí está toda nuestra experiencia en una botella, oh, interesante, la regalamos, la vendemos o la guardamos, o no la tomamos si la necesitamos y listo, nos devuelven toda la experiencia, ¿por qué toda? porque exactamente tenemos 3200, ¿qué significa este BSL? Es BS, es para borrar, no hay problema, miren, y si colocamos aquí yo quiero 40 niveles de experiencia, vamos aquí level y automáticamente él nos va a tratar de calcular cuánto equivale eso, 280 una botella de 290 y quedó sobrando un poquito de experiencia en nosotros o sea, 14 niveles creo que sacamos de experiencia ahí está vamos a pedir 41 ahora aquí 41 aquí se le llama 41 level, miren, quedó un restico estos son 41 niveles de experiencia ahí está más el resto que queda que son los 6 niveles tomamos ahí está exactamente la cantidad de experiencia son 41 niveles, eso es un cálculo que mientras más experiencia tengamos más va a ser difícil eso es súper sencillito, práctico y fácil, simplemente tener nuestra máquina poner botellitos o frascos y guardar nuestra experiencia oh no, yo quiero botellas de 10 y comenzamos aquí a sacar la botella como loco, miren podemos sacar un montón ya, así y guardar nuestra botella, miren con 10 de experiencia para hacer alguna broma ya eso es lo que hacemos nos permite guardar la experiencia en frascos de una forma fácil y sencillo así que compañero no bueno, próximamente se cuidan y chavito dijo muchito hasta luego no se te olvide de darle like suscribirte activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo mi nuevo contenido y por último comparte con todos tus amigos en tus redes sociales favoritas para que estén al tanto de lo que hay en el canal así que nos vemos próximamente compañeros chau 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 Gracias.